Van a instalar para buses de camiones con aire acondicionado. ¿Cómo? O sea, aquí estamos, somos ciudadanos de Quintaje. De plano, no nos quieren aquí en Ciudad Obregón. ¿O cómo está el rollo? Dice el... ¿Cómo se llama ahora la dirección del transporte? Algo de movilidad, la dirección de movilidad. Que... pues no hay un acuerdo entre concesionarios y autoridades que no le quieren inyectar lana, que no le quieren meter billete. Y mientras está sabronca, el usuario sigue siendo el más afeitado. Pero mientras no le meten lana aquí en Cajeme, pues el dinero que hay disponible se lo están metiendo Hermosillo. Dijeron que iban a llegar camiones con aire acondicionado. ¡Calmado, Jesús! Dijeron que iban a llegar camiones. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a llegar camiones acá a Ciudad Obregón? Se ve complicado este tema, la neta. Y los van a mandar usados. Los que desecharon a lo mejor allá en Hermosillo los van a mandar para acá, pero tienen aire acondicionado. Es la buena noticia, ¿no? Pero nosotros los queremos nuevos, porque somos ciudadanos también de bien, pagamos impuestos, también requerimos camiones. Sí, Jesús, pero la bronca son los concesionarios que no se ponen de acuerdo con el Instituto de Movilidad o con la dirección de movilidad. Y hay marcadas diferencias. Pero allá en Hermosillo, mientras son pera o son manzanas, tienen camiones con aire acondicionado. Y los parabuses también van a tener aire acondicionado. Ya la gente no va a tener que esperar en los rayos del sol o en la sombra del poste. Cómo me da tristeza y melancolía que la gente está esperando el camión. Y de pronto hay un poste y un poste de roja sombra, pero no hay arbolitos porque ya no sembramos arbolitos acá en nuestra ciudad. Entonces, toda la gente está como formado, como si estuvieran haciendo la fila en la tortillería, ahí esperando a que le dé la sombrita del poste. Ándele, sigan tumbando árboles. El caso es que Hermosillo es una ciudad de primera y Ciudad Abregón es una de quinta, ¿o cómo está el rollo? Así lo da a conocer nuestros amigos de Infocageme, de mi amigo Sergio Anaya, en esta publicación que la quiero compartir con ustedes. Si es por el servicio del transporte urbano, la respuesta es positiva. La neta, hay una diferencia abismal en el sistema del transporte entre Cajeme y Hermosillo, pero enorme. Las paradas de camión con aire acondicionado son un proyecto del Ayuntamiento de Hermosillo. Antes de concluir esta semana, darán más detalles precisamente sobre esta obra. Mientras tanto, Acancio Abregón, seguimos a la espera de que llegue uno de los 55 camiones con aire acondicionado. O sea, que llegue uno nomás de los 55 que habían prometido de parte de la Dirección del Transporte, y que iba a enviar a nuestra ciudad a partir del mes de junio, aunque ya estamos a 8 de julio y Caita, ¿no? Como dicen los viejitos. Oiga, tata, préstame 20 bolas. Caita, Caita, Tommy. Pues así también con los camiones acá en nuestra localidad, Caita, Tommy. Por lo que respecta a las paradas de autobuses en las horas de más sol y calor, los usuarios siguen refugiándose en cualquier sombrita, aunque sea la delgada sombra de un poste, para protegerse de los intensos rayos del sol. Sin duda, la capital del estado vive otra realidad más benigna y atractiva que Ciudad Obregón. La brecha entre ambas cada vez se está haciendo mucho, pero mucho más grandes. Entonces, imagínate, mi estimada Colombo Chávez, va a tener aire acondicionado cuando está esperando el camión. Y luego llega el camión y te subes también al aire acondicionado. Así sí vale la pena pagar el transporte. ¿Y sabe qué? Le vamos a pegar una pela hasta Tucson y a Phoenix, yo creo, porque haya...